y hola amigos de youtube este es mi primer gameplay y estaba diga y viendo aburrido en el internet y me encontré con una página la verdad muy chula muy divertida que se llama en cada mes la verdad que me lo recomiendo uno de mis suscriptores y me recomiendo jugarla así que probemos bueno y en fin solo les digo que voy a empezar a subir vídeos y de este tipo voy a empezar a subir gameplay y así que si quieren pueden pedirlo bueno comencemos con el vídeo del chavo creo que el juego se trata de que tienes que juntar 30 pesos para poder comprar una torta de jamón una torta de jamón super gigante y esa es la meta del juego bueno comencemos Don Ramón sale de su casa y le dice al chavo que está haciendo y el chavo le responde que está sentado Don Ramón le dice ya lo sé y el chavo le responde entonces para que preguntes y Don Ramón le dice no sea no te hagas el gracioso bueno y le está diciendo que le quiere invitar a cenar para que no se sienta triste porque lo vea el chavo triste porque no ha comido hace un buen tiempo bueno ahorita le estoy invitando y le dice que si le gustaría comer una rica cena y el chavo se pone feliz como lo vea el chavo se pone feliz y le dice que el chavo quiere una torta de jamón pero Don Ramón le dice que las cosas están difíciles y por eso que se conforme con lo que le invite bueno el chavo se pone un poco triste y llega la chilindrina le saluda al chavo y el chavo también le saluda y le dice porque traes esa cara y el chavo le dice que no tengo otra bueno y sigamos bueno básicamente le está diciendo que el chavo desearía probar una torta jamón gigante ya que la chilindrina le dijo que afuera en la vecindad de la vecindad estaban vendiendo una torta gigante bueno y la chilindrina le indica donde están vendiendo se van al lugar donde están vendiendo ya llegaron a la tortería y el chavo ve a la torta y le gusta le dice wow que grande y el chavo dice la quiero la quiero y el vendedor le dice que cuesta 30 pesos si quiere la torta bueno el chavo dice y de donde voy a sacar tanto dinero y el trabajador le dice el vendedor lo siento yo solo soy un trabajador y la chilindrina le dice que no se torturen viéndola que mejor que se vayan de otro lado y la chilindrina le da una idea que porque no se regala la torta de jamón y el chavo le dice si me parece muy bien pero como haría eso le dice y ella la chilindrina le dice que invirtiendo su plata le dice pero de donde voy a sacar 30 pesos y la chilindrina le dice teniendo creatividad el chavo le dice que como va a hacer eso para invertir y la chilindrina le da un ejemplo para que el chavo trate de conseguir su torta de jamón deseada bueno sigamos con el gameplay bueno le está diciendo que es fácil conseguir los 30 pesos y el vendedor le dice que por acá necesitan varios agua fresca ya que el calor está demasiado insoportable y por eso le dice que sería buena idea vender agua fresca al chavo le agrada la idea y comencemos ahí comienza el juego bueno ahora tenemos que ayudar a chavo a buscar su material para conseguir preparar el agua fresca bueno acá hay una tijera comencemos recolectando todo lo que encontremos bueno recolectamos la tijera bueno la verdad es la primera vez que juego este juego solo lo he leido por el comienzo que dice bueno recolectamos todo la muñeca la onda creo se llama y la escalera que nos va a ser muy útil muy útil en este video bueno sigamos en las otras vecindades empezamos a tocar las puertas y sale el 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 joven y le dice que se llama gonzalo rossano que vive en buenos aires de argentina y que acaba de llegar y fue ganador del incagames por participar en un premio y por eso está en ese video para que pueda vender bueno y él le dice que casualidad ya justo tengo algo que te puede servir bueno veamos que es es una exprimidora de limones bueno ya vamos teniendo algo esto nos podría servir como un cartel un cartel que muestre lo que vendemos cogemos cogemos cartel bajamos de las escaleras recogemos y y vemos a ver acá tengo un mapa bueno comencemos yendo a al parque ahora que encontramos en el parque podemos coger oh el perro creo que el perro se molesta cada vez que intentamos pasar a ver hay que intentar llamar al gato decirle que salte que confie en billy pardo que le va a agarrar bueno el gato tiene miedo asi que busquemos otra manera y si intentamos pasar como ven si intentamos pasar de la linea roja el perro nos quiere morder asi que tendremos que buscar otra manera oh salio chapulín colorado chapulín dice no contaba con mi astucia sigame los buenos y como todo tipo siempre se cae ese es lo lo tipico de chapulín colorado bueno me dice que porque lo invoque y le digo para que calme al perro y ahora el va a intentar calmar al perro va chapulín y se asusta y se asusta yo le digo te asustaste y el chapulín me dice nada que le pido si tiene una pastilla chiquitita chiquitita ametrado y bueno ya me dio la pastilla ahora bueno es un perro muy malo de margenio bueno hablemos el perro voltea y nada bueno comencemos ahora si que les parece si le lanzamos con la onda a ver hay que ver si funciona perro responde le lanzamos ahí como lo ven el perro se va corriendo bueno sigamos la escalera nos puede servir para atrapar al gato también tenemos un hueso y tenemos un 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 coño no no un corcho disculpen nos iremos en los chiflados nos iremos en el mapa buscaremos algo entramos en la oficina del doctor zapatín le dice cuanto le debo y el otro le dice por los resultados como es eso le dice a ver si queda completamente curado 100 pesos si alguna molestia 75 si si no le cura le cura poco 50 y si no le cura nada es gratis le dice se de acuerdo a lo que le cure ah está bien ese esa manera que se olvidaba algo el va ahí y pam le cae en la cabeza y el la doctora se asusta le dice está bien le dice doctor está bien y él le dice quien es doctor y él le dice yo soy doctor ok al parecer el doctor zapatín ha perdido la memoria a ver sigamos en el mapa ahora nos vamos al a los a los bueno le digo cuantos meses tienes cuantos meses que me dice allá el chavo se refiere a que estaba rigón y pensaba que estaba embarazada bueno le dice que ese es pura manteca el otro el gordito dice no disculpen yo creo que el balde no serviría me dice que no me puede prestar porque botija se baña en ese barri en ese balde bueno yo le digo justo lo necesitaba ella me dice lo siento bueno está triste creo que la veo triste le voy a decir porque porque está triste bueno ella me dice últimamente no ha dormido bien ese gordito tiene la culpa y por qué bueno yo le pregunto por qué porque satanás es el gato de la vecina doña nachi la me huye todas las noches satanás y al parecer al chavo le da una chiquipiorca no sé cómo calmar las garroceras le da un vaso de agua y y me dice que si estoy tranquilo que satanás solo es un gato que me huye mucho por las noches y si y el gordito le dice si no me deja dormir le dicen bueno bueno una formada a 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 no me he olvidado de los nombres disculpen a a chompirad y eh bueno sigamos y ahora voy a hablar con con Chompiras le digo porque trae esa cara está molesto porque Botija la ha pegado y me cuenta que Botija siempre le pega como quisiera que le daba su merecido a Botija bueno yo le digo que tengo algo, puede servir bueno ella me dice gracias, bueno ahora le infulta, le dice gordo y Botija se molesta, a ver me dijiste gordo, ahora probemos le dice con mucho gusto le dice el otro le está peinando se pone el casco su mano se le hincha al parecer de Botija por la tremenda golpiza que le quiso dar y se puso el casco bueno Chompiras está feliz coge el vaso, no puede servir puede ser muy útil bueno ahora tenemos el pincel la pintura una sábana un vaso el dinero del chavo veremos el dinero ah tercero bueno tenemos una hacha de india calera a no 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 La mesa es donde debe ser Para mi parecer Yo supongo Que es en la X A ver intentemos colocar la mesa Si Se puso al costado Si Tienda del Chavo La verdad quedo bonito Bueno pero este video lo dejaremos hasta acá Creare el siguiente video Y lo publicare Bueno espero que hayan disfrutado este video Publicare la segunda Y tal vez la tercera parte De acuerdo al tiempo Bueno como soy nuevo disculpen por O por trabar y todo eso Y espero que les guste el video Les vamos con mucho cariño Para ustedes guapos y guapas Lindas Bueno lindos Y gracias por ver el video Hasta la otra